En el pacto este, si lo llevaste encima, no te sirve porque adentro te queda crudo. Así que lo tenés que hacer juego lento. Tranquilandia. Tranquilamente. Escuchame, ¿a qué hora arrancaste? Son la 1 y 10. ¿A qué hora arrancaste? Dos y media. Dos y media. Ah, bueno, 40 minutos por ahí. Sí, más o menos, 40 minutos. Después se me va a tirar un zambullón, me imagino. Seguro, seguro. Sí, seguro. No, viste, no fue tan lento. Yo pensé que me ibas a decir que hace una hora que estabas asando. No, no, no. O sea que... 40 minutos. Tranquilo, se asa en 40 minutos. Soy mejor que asador eso de los cocineros que pasan en los canales de Buenos Aires. En los canales de cocina. Sí. Este es el cocinero real. Sí, el mejor asador. ¿Qué tenés acá? ¿Qué probé yo que estaba delicioso? Esto es una tapa de asado. Tapa. ¡Uh, estaba maravilloso, Emilio! Y no estaba duro, viste, que por ahí te clavas y te comes algún duro. No, no es duro esto, porque es caro. Ah, ¿cuánto gastaste? ¿Cuánto salía el kilo? En tres, en ocho mil pesos. Ocho mil pesos, claro, claro. Tuviste que, ojito para comprar. Sí, eso también. Eso, ¿para cuánto es esta parrilla, Emi? Soco dos, cuatro, diez, doce. ¿Dóce? Dos. ¿Dónde, mirame, Dani, dónde entran doce, entran catorce, o no, Emi? Seguro, seguro. Ah, me encanta, me encanta. Claro, nos subamos con el Luis, ¿o no? No, porque esa tapa es maravillosa, Emi, te digo, ¿eh? Sí, sí, mira, nos está llevando atado. ¿Emi, ya te metiste al agua? Sí, dos veces. ¿Y cómo está? Helada. No me digas. Sí. Bueno, pero está ideal, porque está fuerte el sol. Ahora no lo metemos más. No, 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 ¿cómo que no te vas a meter más? No, porque te metes con la panza llena y te hace mal. Bueno, pero esperá que baje un poco, viste, como le dicen a los chicos, exacto. Esperá que baje y te metés a las tres de la tarde, vos ya estás. Al agua. Al agua. Al agua, Pato. Mira, mira, Pablo, Dani, están haciendo la ensaladita, se me fue la señora. Ahora, ¿la sigo haciendo yo la ensalada, entonces? ¿La sigo haciendo yo o no? Se me fue la señora, la sigo armando yo. ¿Qué le estábamos poniendo? A ver. ¿Qué le estabas poniendo? Lucy. La estaba condimentando y cuando vino Luis a filmarla, se fue. Pobre. No pasa vergüenza, Luz, si no, es una carne. Es verdad. Mirá la ensaladita que hay y ocho kilos de carne. Tremendo, hermoso. Mirá, yo le quiero preguntar a la gente qué mes prefieren para vacacionar, así le seguimos incentivando la encuesta. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estamos haciendo encuestas, es incohen en vivo. ¿Qué mes preferís para vacacionar? Tenemos diciembre, enero, febrero o marzo. Y enero. ¿Dónde estás, digamos, ahora? ¿Por qué? Y porque en general hace más calor, no sé por qué. Sí. Pero siempre... Y con los chicos también. Bueno, veo que tenés hijos, están de vacaciones, también aprovechá. Aprovechamos, sí, 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 sí. ¿Y siempre te has tomado en enero? La mayoría de las veces. Febrero. Sí, bueno, enero o febrero. Ah, bueno. Bueno, podemos ser flexibles, mami, ahí. Sí, 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 sí. Pero enero es lo mejor. Claro, muy bien. Ahí está, bueno. Y sí, la gente que tenemos acá, la mayoría capaz que me iban en enero. Sí. Sí.